Hola, ¿cómo están? Yo soy Sam, bienvenidos una vez más a mi canal. Seguramente, como ya hace cerca de diciembre, todos tienen ya reuniones con amigos, con familia y un postre nunca debe faltar. El día de hoy les tengo la receta de un cheesecake de cacahuate, súper, súper rico y saludable, apto para todas las personas que buscan cuidarse, pero también tener algo dulce en mesa. Así que quiero que me acompañen a prepararlo. Aquí tengo ya los ingredientes y es un postre fácil, rápido y súper delicioso. Aquí tengo los ingredientes para nuestra base, que van a ser 150 gramos de galletas integrales, también pueden utilizar galletas María, extracto de vainilla, son aproximadamente 15 mililitros, dos cucharadas de crema de cacahuate sin azúcar, canela al gusto y unos 70 mililitros de aceite de coco. Nuestro primer paso va a ser triturar nuestras galletas en un procesador o en la licuadora. Yo lo voy a hacer aquí, voy a ir añadiendo todas las galletas. Lo vamos a licuar todo. Para poder seguir con nuestros siguientes pasos. Bueno, vamos a ir agregando nuestros ingredientes. Voy a empezar por el aceite de coco. Después voy a añadir la crema de cacahuate. Voy a añadir el aceite, la vainilla y una pizca de canela. Vamos a mezclar muy bien. Les va a quedar como una pasta, la cual vamos a llevar a un refractario previamente engrasado. Y esta va a ser la base de nuestro cheesecake. Yo ya no añadí endulzante porque la galleta de porcilla es un poco dulce, así que el sabor que le da junto con la vainilla, la canela, la crema de cacahuate es delicioso. Pero si gustan un poquito más de dulce en la base, pueden añadir el colorante de su preferencia. Bueno, una vez que tengamos nuestra mezcla, la vamos a llevar a nuestro refractario. Y con la ayuda de nuestra espátula, vamos a ir empujando hasta cubrir totalmente. Y bueno, así quedó nuestra base. La vamos a llevar al congelador en lo que seguimos con nuestra receta. Esta capa que voy a preparar va a ser para cubrir la base y que quede un relleno así con tipo crunchy, con cacahuate, un poquito de cajeta. Y bueno, vamos a prepararla. La verdad, este postre a mí me fascina porque es como un tipo de sneakers saludable, sabe delicioso. Y bueno, vamos a empezar con 100 gramos de cacahuate natural sin sal. Yo le echo opcional, es un poquito de nuez de castilla, pero ustedes lo pueden omitir si quieren. Eso es porque a mí también me gusta mucho el sabor de la nuez de castilla. Aquí tengo dos cucharadas de crema de cacahuate. Y por aquí tengo 70 gramos de cajeta sin azúcar. Vamos a mezclarlo muy bien. Aquí ya tampoco hace falta añadir ningún tipo de eduncolorante porque la cajeta ya de por sí tiene bastante dulce. Y miren cómo quedó. Esta mezcla la vamos a añadir sobre nuestra base y los vamos a dejar los dos en el congelador en lo que preparamos nuestro relleno. Bueno, estas son nuestras dos bases. Lo vamos a llevar al congel y vamos a continuar con el relleno, que ahorita les voy a dar todos los ingredientes. Esto huele delicioso. Y bueno, ya quiero que vean el resultado final. Y bueno, estos son los ingredientes para nuestro relleno. El primer paso que vamos a hacer va a ser poner hidratar dos sobres de grenetina. Un poquito de agua. La vamos a dejar reposando durante 5 minutos. Y por mientras les voy a estar contando qué tenemos por aquí. Bueno, para empezar tenemos queso crema reducido en grasa. Tenemos una barra, son 190 gramos aproximadamente. Por aquí tengo también 120 mililitros de leche vegetal sin azúcar. 200 gramos de crema de cacahuate sin azúcar. En esta ocasión voy a utilizar este día líquida. Vamos a añadir una pizca de canela para darle un poquito más sabor. Panilla. Y aquí tengo 300 gramos de queso cottage. También es bajo en grasa. Una vez que nuestra grenetina está hidratada, yo la hidrato primero en agua fría. Después lo que vamos a hacer va a... Vamos a poner nuestra leche al microondas durante unos 40 segundos. Y lo vamos a incorporar. Y bueno, una vez que tengamos ya la leche calientita, agregamos la grenetina. Y vamos rebondiendo. Hasta quitar todos los grumos de la grenetina. Listo. Ya una vez que no tengas ningún grumo, puedes proceder con los siguientes ingredientes. Nuestro siguiente paso es licuar. Vamos a licuar todos los ingredientes. Voy a comenzar con la leche, la vainilla, el queso cottage, lo vamos agregando. Agregamos el queso crema. Lo voy a partir para que pueda incorporarlo bien. Seguimos con la crema de cacahuate. Una pizca de canela. Y la este diente. Y bueno, vamos a licuar todo. De ahí lo vamos a añadir sobre nuestras bases que están en el congelador. Y de ahí vamos a dejarlo en el refrigerador durante unas 4 horas aproximadamente. Si lo hacen en la tarde, lo mejor es que lo dejen toda la noche en el refrigerador. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro cheesecake ya casi listo. Lo vamos a llevar al refrigerador durante unas 4 horas mínimo. De ahí vamos a adornar y a disfrutarlo. Vamos a continuar decorando nuestro pie. Por aquí tengo cacahuate sin sal. Chispas de chocolate amargo sin azúcar. Y de este lado tengo chocolate amargo derretido. Esta va a ser la cubierta de nuestro pie. Y por encima vamos a añadir los demás ingredientes. Al final también le voy a añadir un poquito más de cajita. Y bueno, va a quedar espectacular. El chocolate amargo lo derretí en el microondas con un poquito de aceite de coco. Es dependiendo de la cantidad que tú desees de chocolate. Yo voy a guardar un poquito más para hacer más postres al ratito. Pero ustedes pueden utilizar la cantidad deseada. Y bueno, así queda. ¡Gracias! 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 Y bueno, este es el resultado final. Espero les haya gustado. Espero también ver sus fotos. Me encanta ver sus creaciones. Y bueno, este postre es ideal para compartirlo en tu familia, con amigos, para sus reuniones. Pueden degustar un postre saludable, pero a la misma vez, súper, súper delicioso. Déjenme sus comentarios. Los veo en el próximo video. Suscríbanse, denle like. Y muchas gracias por estar aquí hoy. Bye. Un grupo hermaza la lista. ¡Ay, me mando! ¡Gracias!